Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el ex piloto de Fórmula 1, el canadiense Jacques Villeneuve porque como sabemos Jacques Villeneuve pilotará el Ferrari de su padre Gilles en Canadá y bueno, el campeón de la temporada 1997 Fórmula 1 va a conmemorar los 40 años de la primera victoria de su padre Gilles como yo ya dije, en un gran premio Fórmula 1 en su propia casa y bueno, y además no es la primera vez que Jacques Villeneuve se sube al Ferrari 312 T3 porque el primer contacto que tuvo con este auto fue en el año 2004 en el festival de Goodwood y el domingo el Monoplaza presidirá la parrilla salida al lado de la descripción Salud Gilles que está obviamente en la línea de meta cuando arranque el Driver's Parade donde Jacques Villeneuve liderará la comitiva de pilotos y bueno, recordemos que hace 40 años ganó Jacques Villeneuve por primera vez una carrera de Fórmula 1 y fue en el entonces recién estrenado circuito de Montreal recordemos que actualmente el circuito semi-callejero de Montreal se llama Jacques Villeneuve porque le pusieron así luego del fallecimiento del piloto canadiense en 1982 en el Gran Premio de Bélgica disputado en Solder y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao